A pesar de que la ley 311-14 confiere competencia al Ministerio Público para actuar contra funcionarios públicos que no hayan presentado su declaración jurada de bienes, las autoridades se muestran ciegas, sordas y mudas ante estas violaciones. Rentería Montero con más información en directo. Adelante. Gracias, buenas tardes. El artículo 5 de la referida legislación establece que los funcionarios públicos deberán presentar su declaración jurada de bienes en un plazo de 30 días. Posterior a su juramentación, al día de hoy más de 2.000 funcionarios públicos no presentan su declaración jurada de patrimonio como lo ordena la ley 311-14. Incumplimiento que es visto con asombro desde la sociedad civil, esto por la indiferencia que muestra la Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción administrativa para actuar en cada caso. En vez de estar anunciando cosas, actúan en contra de esos funcionarios. La ley 311-14 instituye la Cámara de Cuentas como órgano de control, fiscalización y aplicación de la legislación. Rol que a juicio de algunos se ha limitado a simples denuncias. Cuando se hacen ese tipo de denuncias, deberían poner cuáles son los que no han presentado su declaración jurada. La legislación estipula en su artículo 14 sanciones de 1 a 2 años de prisión y multas de 20 a 40 salarios mínimos contra funcionarios públicos que no cumplan con su declaración en el plazo establecido o falsen información sobre su patrimonio. Cuando usted no hace su declaración jurada, en el tiempo que prescribe la ley, hay una presunción de que usted está preparando un robo. Corren a no declarar sus bienes cuando entran a los puestos porque no llevan buenas intenciones. La ley sobre declaración jurada de patrimonio crea en su artículo 10 la oficina de evaluación y fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos como organismo especial de la Cámara de Cuentas. Hasta el momento, la directora del PETCA, Laura Guerrero Pelletier, ha evadido referirse al tema. Esto pese al incumplimiento de la ley 311-14. Con esta información, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Rentería. Buenas tardes.